Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanes. Estamos en la asignatura de Matemáticas Avanzadas para los Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Wallace. Hoy vamos a trabajar una tutoría. Vamos a resolver algún ejercicio de serie de Fourier. En la clase, en el encuentro pasado, nosotros resolvimos, expresamos una función también en serie Fourier-Leyendre. Para ubicar en contexto dónde vamos, este material que está aquí, que nosotros me ubiqué en la parte de serie trigonométrica de Fourier. Recuerde, esa serie seno-coseno. Y en el encuentro pasado, nosotros ya hemos trabajado toda esta parte. También trabajamos la serie compleja de Fourier. Serie compleja de Fourier sustituyendo el seno y el coseno. Y llegamos a la expresión que tenemos aquí. Hoy lo que vamos a hacer es a seguir usándola, o sea, seguir viendo ejemplos. Entonces, hoy vamos a trabajar con algunos ejemplos, algunos ejercicios sobre serie de Fourier, no solamente trigonométrica, no solamente real, sino compleja. Y también Fourier-Leyendre. Vamos, pues, a trabajar. Nos vamos a mover a el otro material donde, por brevedad, para ganar tiempo, he ido ubicando los ejercicios. Entonces, este es el primer ejercicio que nosotros vamos a trabajar hoy. Hoy no tenemos mucho tiempo, pero esperamos ver si podemos trabajar este y otro ejercicio también. Entonces, aquí dice, pruebe lo siguiente. Este ejercicio tiene varios apartados. Dice, si f es una función periódica, igual a la función signo, ¿verdad? En el intervalo desde menos pi a pi, demuestre que la serie de Fourier de esa función está dada, la serie trigonométrica de esa función está dada de esta forma. Este sería el primer apartado. El segundo apartado me dice que sea h un valor que está de cero a pi medio y sea la función triángulo, función triángulo creada en esta parte definida como sigue, o sea, la función triángulo que es periódica y continua, de manera que ella en cero da uno, ¿verdad? Y además es nula en el intervalo desde 2h a pi, o sea, y f es lineal de cero a 2h. Entonces, demostrar que la serie de esa función viene dada de esta manera, ¿verdad? Viene dada de esta manera, pero además demostrar que ella es igual a esta expresión en términos de variable compleja. El último apartado, el 3, no menos importante, dice que sea g una función periódica, ¿verdad? Igual a esto que está aquí, o sea, la función periódica igual a un medio del logaritmo de uno entre el valor absoluto del seno de 2h de x sobre 2h. T en el intervalo desde menos pi a pi, y entonces que demuestre que su serie de Fourier viene dada de esta manera. Que use esos elementos, esa serie, aquí para aproximar, para, aquí me dan un elemento, una serie, que use Z igual a esto para llegar aquí. Lo podemos hacer de diferente manera, así o no. Vamos a empezar de una vez y vamos a ir escribiendo también. Y si disponen de la calidad de sonido apropiada, de manera que se les puede escuchar la pregunta que ustedes tengan, también recuerden que pueden hacer preguntas, siempre que cumplan con esa condición. Miren, lo primero que vamos a hacer es el apartado 1. Entonces, en el apartado 1, nosotros sabemos ya, por lo que vimos anteriormente, pero además lo copié aquí para no tener que llevarlo, estar moviéndonos de transparencia. Nosotros sabemos que la serie trigonométrica de Fourier para una función, en este caso, desde menos pi a pi, y es la función signo con la que estamos trabajando, los coeficientes lo encontramos de esta manera, ¿verdad? Entonces, está el coeficiente a su cero, a su n y b su n, que son lo que uno busca, y colocamos aquí, ya tendríamos la serie de la función. Y debemos demostrar que igual a esto, porque ya aquí nos la dan, ya. Ya nos dan la serie trigonométrica de Fourier de esa función. La función signo, que es la que estamos expresando en serie, es 1, si T es mayor que 0, es 0 si T es igual a 0, y es negativo 1 para los valores negativos. 1 para lo positivo, 0 para 0, y negativo 1 para los valores negativos. Se llama la función signo porque realmente lo que hace es que trabaja en base al signo del argumento, obviamente. Ustedes ya la conocen. Nada, lo que nosotros procedemos es a buscar esos coeficientes que están ahí y después entonces ya sustituirlo. Aquí, la función signo es una función impar. La función signo es una función impar porque si cambio a T por menos T me da el opuesto. Y todos sabemos que si integramos una función impar en una vecindad simétrica del origen, la integral da 0. Entonces, el A sub 0 es igual a 0. Claro que esa integral no es tampoco que hay que escribir mucho porque simplemente dividir la integral en 3, por ejemplo, que sería desde menos pi a 0 y entonces tendría que poner un menos 1 ahí y de 0 a pi. Entonces aquí sería 1. Y si usted la evalúa, ya sabe que es 0. el segundo coeficiente es el producto de la función por el coseno de NT. Entonces tenemos esta función que está aquí. Recuerden que la función signo es 1 en los valores positivos, negativo 1 en lo negativo y 0 en 0. Además, el producto de una función impar como es la función signo por una función par como es el coseno da una función impar. Yo sé que todas las personas que están en este curso, pues esa parte y siempre le pido excusa por ello. Yo sé que tienen toda esa parte bien conocida, pero nosotros desglosamos mucho más por si subimos estos videos a personas en internet que, o sea, que lo ven en internet y están en otros cursos más bajitos. Por eso voy a desglosar un poquito para que les sirva también para esos estudiantes de los cursos más bajitos algunas explicaciones. ¿Verdad? Entonces, nos movemos a la pizarra número 1 para ilustrar rápidamente y es bueno que también lo vayan haciendo con su, escribiendo ustedes. ¿Verdad? Miren. Nosotros dijimos vamos a escribir aquí que era la función signo. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Perdón. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Pues simplemente nosotros dijimos que para los valores negativos era negativo 1. Imaginémonos que aquí está el negativo 1. y que aquí esté el 1. Entonces voy a graficarla con otro color. Aquí sería así y aquí ¿Verdad? Y aquí sería así. Y en el origen pues 0 ya. Entonces nosotros estamos integrando desde menos pi a pi. Es una función impar. Acuérdense que dijimos la función signo S I S I G N signo de T. Perdón. que es una función impar. Entonces nosotros estamos trabajando desde menos pi hasta pi. Obviamente la gráfica de la función porque la estamos tomando periódica nada más es de menos pi a pi porque la función se va a repetir y repetir y repetir. Si nosotros interpretamos bueno pues sería como calcular esta área aquí la integral y esta área pero esta parte va a dar negativo y esto es positivo y por eso la integral da 0. Entonces nosotros también sabemos recuerden la integral da 0 el área no por si acaso pero la integral da 0 porque está esta parte y esta. Entonces ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? Bueno vamos a ponerle otro colorcito para que no se perdón ¿qué es lo que estamos recordando? Que la integral de cualquier función que es par si F es par sería que F de menos t es igual a F de t pero este no es el caso porque esta que está aquí es impar esa sería par una función par para ser impar debe pasar que F de menos t es igual al opuesto de F de F de T que este es el caso pero nosotros también estamos diciendo que si nosotros multiplicamos bueno lo primero es que si tuviéramos la integral de una función par como es el caso del coseno si hay gráfica la gráfica de una función impar tiene simetría respecto al origen y las funciones pares tienen simetría respecto al eje de la ordenada ¿verdad? entonces repito nuevamente que la integral de una función impar con una vecindad simétrica del origen desde menos A por ejemplo hasta A es igual a cero eso es inmediato que eso da cero ¿por qué? porque bueno nosotros podemos observar y evaluar lo que le pasa a la función es decir nosotros sabemos que F de menos X es el opuesto de F de X basta con dividir esta integral y ponerla desde negativo A hasta cero de F de X diferencial de X más la integral de cero hasta de F de X diferencial de X aquí en este lado aplicamos el hecho de que ella es impar y entonces tendríamos menos la integral ¿verdad? y cambiamos el o sea primero vamos a evaluar en términos de de los límites sería decir la integral desde A hasta cero o desde cero A importa aquí de F de menos X diferencial de X esto está pero por ser impar aquí va a salir que la F de menos X es menos F de X entonces voy a tener menos la integral de cero A de F de X diferencial de X más la integral de cero A de F de X diferencial de X y eso me da cero entonces automáticamente si la función impact la integral de una vecindad simétrica del origen da cero ahora si fuera par y vuelvo y digo que esto no lo estoy diciendo para la persona que está aquí sino para cualquier persona verdad que ven también otros videos o cuando lo subimos en internet las funciones pares tienen simetría respecto a la ordenada por ejemplo X cuadrado una función par y una interpretación geométrica es que si yo estoy integrando desde menos A hasta la función par entonces eso es como calcular esta área dos veces que tienen el mismo signo en este caso no tiene que ser hacia arriba puede ser hacia abajo entonces la integral desde menos A hasta si F es par o sea si F de negativo X da lo mismo que F de X es igual a dos veces la integral de cero hasta eso en el caso de que sea par que nosotros recordamos también y estamos recordando porque bueno esto es una tutoría repito recordamos también pizarra número 3 que si yo multiplico una función par vamos a llamar P de X y vamos a decir que esta es par por una función impar vamos a llamar Y de X y vamos a decir que esta es impar entonces que va a pasar bueno si yo le llamo al producto de esas dos funciones le llamo F de X entonces observamos lo siguiente tendríamos que F del opuesto de X sería igual a P de el opuesto de X por Y del opuesto de X pero como P es par entonces P sería simplemente P de X porque se queda igual pero como Y es impar entonces aquí vendría un negativo Y de X que lo podemos sacar fuera y sería el opuesto de P de X por Y de X que al final me da el opuesto de F de X o sea que una par por un impar me da impar entonces el producto de una función par por una por una par por un impar me da impar podemos seguir trabajando por ejemplo eso es de cálculo uno porque ah recuérdense que una función no tiene por qué ser par o impar pudiera no ser ni par ni impar verdad pero las funciones típicas par e impar son el seno y el coseno coseno es par y el seno impar entonces la división del seno entre el coseno le da la tangente y le da impar o sea que si dividimos una función par entre una impar me da impar también y esa que bueno vamos a volver ya a nuestro material y de siempre llevaremos esa esa detalles de de que sirva repito explicar muy detallado para las personas que son de otro curso más bajito y también quieren ir entendiendo alguna de estas cosas entonces por esa razón que acabamos de explicar la función signo que es impar y el coseno es par entonces el producto de esa impar por esta par da impar y entonces la integrar en una densidad simétrica del origen pues también da cero solamente nos falta entonces calcular el último coeficiente entonces el coeficiente que está vinculado recordando la serie el coeficiente que está vinculado con con el seno en la serie trigonométrica o sea que al final vamos a tener solamente una serie seno porque este me dio cero y este me dio cero solamente tendremos una serie seno de hecho esto es lo que queremos demostrar entonces nada calculamos el último coeficiente que está aquí esto aunque está hecho ahí lo voy a desglosar un poquito pero está ya calculado aquí simplemente la integral de el 2 sobre pi es por la razón de que bueno el seno este que está aquí es aquí hay un un ligero error de copiado pero que hay un ligero error de copiado pero que es en la primera parte o sea en la primera parte no lleve el 2 ¿Ves? porque en la primera parte o bueno ya yo lo puse directamente mejor dicho la repetí dos veces pero en la primera parte si usted la pone completa desde menos pi a pi no le pone el 2 y entonces después dice que esto eso que está ahí es lo mismo que el producto de ella misma ¿Verdad? pero entonces dos veces ¿Por qué? porque el seno es impar y la función signo es impar el producto de una función impar por un impar da una par entonces le ponemos dos veces la integral de cero a pi claro que de cero a pi la función signo vale uno entonces como la función signo vale uno ya no lo tenemos aquí porque tenemos uno aquí entonces estamos integrando el seno de cero a pi y entonces recuerden que aquí n va mayor o igual que uno entonces la integral del seno automáticamente sabemos que nos da menos coseno vamos a y entonces aquí tenemos el pi bueno menos coseno sobre n entonces simplemente lo que hemos hecho es evaluar esta expresión evaluar en cero y evaluar en en uno vamos a escribirlo para revisar cualquier detallito que se nos haya pasado porque algunas veces lo hacemos lo escribo rápido y se me van cierto detalle vámonos a la pizarra número número cuatro simplemente voy a dejar aquí nada más esta partecita y ahora pegamos aquí pizarra número cuatro obviamente repetimos estas explicaciones son para los que no saben porque el que sabe seguro que se va a aburrir con las explicaciones pizarra número cuatro entonces que es lo que tenemos aquí que la sub n verdad es igual a uno sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de la función de este de este producto déjame copiarlo aquí para no escribir tanto para rendir el tiempo verdad pero por lo que dijimos hace un minuto la función signo es impar y el seno es impar el producto de una función impar por una impar me da par y la puedo reescribir como dos veces la integral de cero a pi de ella misma y le estoy detallando pero la función signo de cero a pi es uno porque para los valores positivos es uno o sea que entonces ahí es que me queda ya esta parte obviamente que eso lo hicimos rápido ya y entonces esto sería igual a esto ya aquí lo que hacemos es integrar el el seno puede ser que los n son para valores mayores que uno integrando el seno entonces tendríamos que eso sería que a su n es igual a dos sobre pi por uno sobre n negativo coseno lo de n t evaluado desde pero yo puedo usar ese menos para invertir los límites y lo voy a hacer o sea le quito el menos invierto los límites para trabajar menos entonces pongo desde pi hasta cero obvio es un menos cambié los límites evaluarlo en cero entonces tengo que dos sobre pi y entonces cuando t vale cero este el coseno de cero es uno ¿verdad? entonces voy a tener la n que está en el denominador y voy a simplemente evaluar el coseno de cero es uno sería uno menos evaluado en pi sería coseno de n de n de n pi yo puedo simplificar esta expresión y la voy a simplificar pero aquí estamos ahí míralo aquí simplemente recuerde que es bueno repito que se escriba y tiene ya ese resultado coseno de n pi lo vamos a simplificar ahora o sea para tener pizarra número 4 5 ahora entonces en la pizarra número 5 tenemos que a sub n es igual a 2 sobre pi por n por 1 menos coseno de n pi estamos considerando a n para todo n mayor o igual que 1 el coseno de n pi va a ser igual mire el coseno de n pi si n vale 1 me da menos 1 pero si n vale 2 me da 1 o sea esto oscila entre menos 1 y 1 o sea que sería menos 1 a la n para todo n mayor o igual que 1 ahora bien esto también yo lo puedo escribir déjame ver si lo hice así yo lo puedo escribir de la siguiente manera por ejemplo si yo hago la aritmética en esta partecita yo tengo 1 menos menos 1 a la n esto es lo que está en el corchete ahora observe si n vale si n vale eh si n vale 1 entonces eso me da 0 porque sería 1 menos menos 1 pero si n vale déjame ver perdón si n vale 1 me da 2 si n vale 1 me da 2 pero si n vale 2 me da 0 para los valores pares me da 0 y para los impares sobreviven es decir esto es igual a 0 pero si n fuera igual a a cualquier número par o sea para todo para los 2n vamos a ponerlo así o también le puede poner para los números n que son de la forma 2k tal que k pertenece k es mayor igual que 1 o sea y entonces como seguíamos diciendo eh da 2 si da eh 0 si el valor de de n fuera un número par que lo ahí lo hemos escrito como 2k y da 2 si n fuera de la forma 2k eh menos 1 o sea un número impar para todo k mayor o igual que 1 entonces ¿qué pasa? eh el a sub n si yo quiero lo dejo en términos de la letra n o lo escribo en términos de k pero lo voy a dejar en términos de la letra n entonces el a sub n será de esta manera será 2 sobre pi por 2n menos 1 o sea es el k la forma impar por 2 ahí ya yo simplemente estoy considerando los los valores impares porque los otros se anulan así que finalmente finalmente tendría que el el valor a sub n sería de esta manera simplemente sería eh sería que a sub n es igual a 4 entre pi por 2n menos 1 considerando que solamente sobreviven los impares porque en el caso de donde n fuera par pues se anula y entonces por eso queda de esta manera por eso cuando eh vamos a escribir que ahora la vamos a escribir que incluso vamos observamos tienen alguna pregunta que están activando el micrófono bien entonces ahora podemos escribir la la serie porque ya tenemos los tres coeficientes recordemos que aquí escribimos el modelo para un número impar de manera general porque los pares se anular entonces me quedaría pizarra número 6 me quedaría lo siguiente me quedaría recuerda que nosotros dijimos que la serie tenía que f era igual a un medio de a sub cero más sumatoria desde n igual uno hacia el infinito de a sub n por el coseno de n t más perdón aquí era sí déjame ver si era el a sub n o el b sub n que no no lo recuerdo en qué orden era que estaba creo que era el b sub n que estaba calculando y finalmente lo escribí en un orden cambiado segundito más sistema aquí se movió hacia abajo aquí el último el último valor era el b sub n yo lo copié mal aquí también porque estaba calculando el a sub n ya vimos que era cero aquí ahora cuando vine aquí me di cuenta y entonces también esa parte lo vamos a arreglar tiene demasiado errores de cortar y pegar el que estamos calculando el b sub n eso lo arreglamos ahora en un segundito entonces ahora va a quedar arreglado aquí el que estamos calculando es al b sub n porque la sub n ya dijimos que era cero el último es que estamos calculando el b sub n un error de copiar entonces volviendo a donde estábamos aquí esta parte yo lo lo cambio ahorita recuérdense que este el b sub n o vamos a cambiarlo ahora mismo para que no se no se no se no olvide este el b sub n porque ya el a sub n todo habíamos dicho ahorita que lo calculamos déjame ver si estoy proyectando si v sub n y creo que en la en la anterior también tenían bueno entonces por v sub n por el seno de n t verdad ya nosotros vimos que el a sub cero no dio cero que lo a sub n no dieron cero y entonces tenemos al b sub n entonces simplemente la función signo de t es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito del coeficiente que tuvimos y el coeficiente que no quedó fue 4 sobre pi que lo podemos escribir y fuera y aquí entonces teníamos 1 sobre 2 n menos 1 por el seno de los impares que eran de la forma 2 n menos 1 dt voy a poner un corchetito aquí si quieren entonces esa es la serie si podemos escribir algunos términos de de ella o sea algunos desarrollos cuando n vale 1 cuando n vale 2 cuando n vale 3 para observarlo pizarra número 7 pizarra número 7 segundito 7 dame proyectar y entonces tenemos que la función signo dt es igual a 4 pi 4 sobre pi entonces si n valiera si n valiera 1 entonces tendremos seno dt porque 2 por 1 1 y seno dt entonces aquí tendríamos seno dt si n valiera 2 1 tercio del seno de 3t si n valiera 3 esto es más perdón más yo puse una si n valiera 1 este si n valiera 2 si n valiera 3 sería entonces un quinto del seno de 5t más punto 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 vamos a mirar lo que teníamos allá en el ejercicio aquí aquí en esta expresión que nosotros tenemos aquí tenemos nos faltó la t por escribir o sea ahí también hay un pequeño error de la escritura porque recuerden que lo que hacemos es sustituir ya en la expresión lo que hicimos ahorita aquí va por t por eso es que es bueno que siempre vayan calculando porque esos errores de escritura que uno tiene ya le puse la t pues entonces vamos a observar fíjense que esto fue lo que nos quedó ya mire ya demostramos nosotros que es la serie la serie de la función signo que pasa bueno vamos a seguir también vamos a aprovechar la expresión compacta que tenemos ahí para nosotros tener algunos términos de ella por ejemplo venimos aquí para que ustedes vean la parte de cuando copiamos copiamos la la serie y la pegamos en 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 wallfront por ejemplo para nosotros tener algunos términos de de ella y observar y recordar lo que pasa y el fenómeno de hip entonces vamos a abrir wallfront un segundito y entonces ya hemos abierto wallfront pegamos aquí hemos pegado vamos a poner la pantalla un poco más grande y vamos a tomar algunos términos solamente por ejemplo si nosotros tomara vamos a ponerle aquí por vamos a ver que wallfront lo copie bien porque algunas veces se copia mal entonces vamos a observar y aquí le ponemos por por entonces no le ponemos infinito porque vamos a coger una aproximación vamos a tomar el primer término nada más un término todos sabemos que si cogemos un término simplemente estamos tomando el primero que era seno sería pi sobre 4 por el seno le damos a enter mírenlo ahí el primer término nada más aquí hay un error y es que él él asume que el ángulo es este de escritura fíjense siempre es importante que ustedes observen esto entonces ¿qué hacemos? le ponemos un corchete aquí para que entienda que todo eso por T porque ahí lo que está calculando es el seno de 1 le ponemos un corchete aquí y otro aquí y ya entonces tiene el ángulo le demos a enter y ya ahora si mírenlo ahí ese esa gráfica obviamente no se está apareciendo mucho porque nada más tiene el primer término no se está apareciendo la función signo pero nosotros le podemos ir aumentando la cantidad de términos para tener mejor aproximación vamos a ponerle aquí los dos primeros términos entonces con los dos primeros términos mírenlo aquí desde 1 a 2 aquí tenemos el 4 sobre pi que ya teníamos está multiplicando por el seno y por el 1 tercio aquí ya se va apareciendo un poco más recuérdense que la gráfica de la función recuérdense que la gráfica de la función era menos 1 en los valores negativos y 1 en los valores positivos bueno vamos a a tomar 3 3 términos vamos a tomar 5 ya 5 o 10 10 términos 10 términos tomando los 10 primeros términos entonces esta es la aproximación y fíjense que ya ahí está bien cerca recuérdense que también nosotros hablamos del fenómeno de Higgs que dijimos que en los puntos de discontinuidad la serie de Fourier convergía al punto medio y el punto medio entre menos 1 y 1 es 0 entonces aquí se va aproximando a 1 a menos 1 en los valores negativos y aquí a 1 en los valores positivos la función periódica mire como ya se va comportando y ya eso ahí se puede visualizar fácil esta parte yo le comparto la portada ahorita la foto la pizarra y ustedes también la la tienen entonces hasta ahí hemos cumplido con la primera parte nuestra de nuestro ejercicio en esta tutoría recuérdese que los errorecitos que van apareciendo pues también lo vamos corrigiendo ¿verdad? también observe que cuando usa el software tiene que tener cuidado de que el software le escriba que usted se cerciore que él le está escribiendo lo que usted quiere escribir ¿por qué? porque si ahí con ese corchete era que entonces bien la primera parte era esa ya está hecha aquí nosotros le podemos agregar la gráfica y esto se lo puedo agregar luego pero le está escribiendo ahorita el material para ganar tiempo nos vamos entonces a la segunda parte a la segunda parte ¿verdad? en la segunda parte nos pide esto lo que nosotros vimos nosotros podemos graficar esta esta función también para que se vea la función triangular pero aquí ya yo sé que ustedes la saben graficar la función en 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 0 es 1 ¿verdad? en nula para los valores desde desde 2h hasta pi y el lineal de 0 a 2h bien entonces jóvenes ¿qué es lo que hacemos? bueno nosotros vamos a demostrar esta expresión igual como ya dijimos pero aquí vamos nosotros a desarrollar primero la serie compleja de Fourier ahí aquí estaríamos practicando la serie compleja de Fourier como dijimos al principio y hemos copiado aquí para no tener que repetirlo la serie compleja de Fourier viene dada de esta manera y estos son los coeficientes de Fourier estos son los coeficientes de Fourier que nosotros tenemos bueno la función la función nosotros la tenemos desde si nosotros graficamos para que se observe la función vamos a graficarla para que para que se vea porque quizá ahí usted no la no puede ver de dónde salió el elemento y todo esto vamos a graficar vámonos a la pizarra pizarra número a ver en cuál fue que quedamos quedamos en las 7 que era esta entonces ahora nos vamos a la pizarra número 8 mire esa función que está ahí vamos a ponerle aquí 8 la función nosotros tenemos lo siguiente le vamos a decir se puede graficar y le vamos a decir cómo cómo encontrarlo pero primero la voy a graficar la voy a graficar la función yo le voy a decir cómo la construí voy a hacer el proceso inverso en este momento tenemos la función fdx déjame ver si estoy proyectando y esa función fdx dice que desde vamos a buscar la expresión denme un segundito púseme de nuevo mírala aquí vamos a tomarla desde ahí para llevárnosla entonces me la voy a llevar la vamos a pegar aquí y desde ahí entonces vamos a construir la función para pegando pegando entonces tenemos lo siguiente vamos a pegar todo esto bien que nosotros tenemos bueno lo primero es que me dice que sea h un valor entre 0 y pi medio h un valor de 0 y pi medio entonces c a f una función triangular definida de la siguiente manera vamos a escribir el plano nosotros para ir de una vez graficando aquí tengo x porque aquí la variable independiente x y vamos a empezar a graficar que me dice aquí dice que f es una función periódica y que también es una función par periódica y par si es par tiene que tener simetría respecto a la ordenada lo dice aquí también me dice que en 0 da 1 o sea que aquí en 0 da 1 fíjese que voy despacio yo le iba a hacer el proceso de construcción al revés pero lo estoy haciendo desde 0 y dice que para los valores 2h los x que están desde 2h a pi vamos a considerar nosotros por ejemplo que aquí tenemos h y que aquí tenemos 2h y que aquí tenemos pi entonces me está diciendo que para los valores que están bueno aquí tenemos por ejemplo menos pi pero como la función es par con lo que pase aquí también la tendremos graficada del otro lado entonces dice que para los valores x que están entre 2h y pi o sea con los x que están aquí la función f de x igual a 0 para todos los x que están de aquí a aquí o sea la gráfica está aquí en esta parte para los x que están ahí pero para los valores que están de 0 a 2h entonces la gráfica es lineal o sea se forma el triángulo desde desde 2pi desde 2h a pi es 0 la función pero para los x que están desde 0 hasta 2h la función es lineal que significa que sea lineal bueno ya tenemos lineal pero además dijimos que forma un triángulo y que la función es par o sea que lo mismo que pasa aquí también pasa del otro lado si yo digo que esto es h vamos a ponerle aquí no h y este sería menos 2h entonces pasa lo mismo con la gráfica desde aquí para lo cual quiere que aquí se mantiene lineal pero aquí entonces sería 0 eso eso es lo que va pasando con la gráfica entonces bien como yo encuentro bueno una función par si es una función par yo puedo reducir el trabajo solamente de 0 a pi puedo reducirlo de 0 a pi pero en realidad incluso además de reducirlo de 0 a pi yo puedo reducirlo de 0 a 2h porque desde 2h a pi es 0 la función entonces integral 0 da 0 ahora como yo consigo esa función ahí en este intervalo aquí bueno pues simplemente con matemática básica consigo la ecuación de esa recta que pendiente tiene esa recta recuerde que esto es 1 tiene pendiente 1 sobre 2h negativo entonces sería negativo 1 sobre 2h por y en 2h se hace 0 entonces tendría x por ejemplo menos 2h fíjense que si x vale 2h es 0 y si x vale 0 da 1 esa es la función esa es la que hemos encontrado y esa es la que hemos escrito allá pero para no perder mucho tiempo yendo al material y además aprovechar la explicación que le queremos dar vamos entonces a venir a seguir aquí pizarra número 9 esta era la número 8 pizarra número 9 vamos a proyectar pizarra número 9 entonces que tenemos nosotros en la pizarra número 9 nosotros vamos a representar la serie compleja de Fourier para esa función y la serie compleja de Fourier ya nosotros sabemos que es igual a la sumatoria desde negativo infinito hacia positivo infinito de c sub n por e a la a la i por nx sobre p tal que los c sub n son iguales a 1 sobre 2bcp puede ser que 2p era era la longitud del periodo aquí p vale pi pero estamos escribiendo la expresión integral desde menos p a p de f de x diferencial de x así se buscaban los coeficientes esto esto ya nosotros lo dimos y al principio de la clase de hoy pues mostramos la obtención de toda forma por si acaso hay algún error de escritura vamos a revisarlo aquí mírelo aquí proyectándolo verdad mírelo ahí y n pi x sobre p mire la expresión aquí me falta me faltó la multiplicación por la la expresión que no lo escribí ahora también e a la menos aquí agregar bien siempre bueno es que vayan revisando verdad no es error y ahí hay problema y repito que como alguna vez copio rápido entonces pero como estamos aquí que bueno que lo dejo para que lo previsemos sería menos e a la menos i n pi x sobre p diferencial de x que tenemos ahora bueno pues nada calcular calcular vamos a calcular nosotros entonces nosotros tenemos que calcular nuestro coeficiente para esa función nuestro coeficiente vamos a calcular primero al c sub cero recuerden que c sub cero era cuando n vale cero entonces nos quedaba y aquí p vale pi entonces nos queda uno sobre dos pi por la integral desde menos pi hasta pi que ese era el que yo tenía escrito ahorita de la f de x pero esto ya sería uno diferencial de x pero como la función es una función par entonces nuevamente verdad fíjese ya nosotros vinimos aquí voy a a terminar esta partecita pero ya vamos a seguir en el material para acelerar un poquito porque ya era desglosar un poco para que vieran de dónde salía toda la expresión entonces aquí tendríamos c sub cero pero como esta función es par y otra cosa nosotros vimos que la la función esta la podríamos escribir de esta forma repito uno sobre dos pi por dos veces entonces uno sobre dos pi por dos veces la integral de cero a pi de la función porque la función es par pero esto si simplificamos lo podemos escribir de esta manera verdad y ya después de ahí voy al material pizarra número diez tendría lo siguiente tendría que c sub cero es igual a uno sobre pi simplificando el do con el do pero entonces tendríamos la integral de cero a dos h ¿por qué? por la gráfica que vimos hace un ratito de la función diferencial de x más la integral desde dos h hasta pi de la función pero que nosotros dijimos que esa función de dos h hasta pi era cero entonces por esa razón es que el c sub cero me queda me queda me queda simplemente uno sobre pi por la integral de cero a dos h de la función que la vamos a escribir quien era la función que será menos menos uno sobre dos h por x menos dos h diferencial de x y ya aquí me voy a ir a la presentación para seguir en la presentación que estábamos aquí estábamos aquí en la presentación entonces recordemos otra vez la gráfica que la vimos hace un minutito mírela aquí esa es la construcción que hemos hecho la y otra cosa es que aquí me falta el pi en la parte de la serie verdad o sea ese pi que está ahí que va a exponenciar si usted lo revisa pero lo vamos a agregar ahora mismo se lo revisa verdad de la expresión que ahí ahí va un pi verdad no está escrito en la segunda pero lo lo arreglamos ahora mismo bien vamos a arreglarlo ahora mismo aquí ahí en el exponente de ahí va un pi en la parte de la sumatoria a el pi lo agregamos ahora mismo vamos a digitarlo un segundito y ya le ponemos el pi en el comando vamos a ponerlo aquí para que usted lo vea aquí ya le pusimos pi lo vamos a compilar y seguimos está compilando ahí va a aparecer y ahí apareció la corrección del error de escritura entonces y esto de esos errores yo muchas veces vuelvo se lo dejo porque muchas veces los trabajos que ustedes hacen ven que hay errores ah mire el otro error fue que se me quedó esa ahí arriba entonces ustedes están trabajando ven que hay errores le dejan le dejan esos errores en los videos y nosotros tenemos que hacer las cosas bien ya le había dicho eso entonces es ahí ya como como está aquí afuera pues se la quito de aquí porque está repetida dos veces entonces ahí mismo era un error de copiado y ahí se le va corriendo ya visto en el material bien entonces bien que hemos hecho ahora entonces aquí hemos escrito la expresión de la serie compleja de Fourier serie que ya demostramos en otra clase yo la estamos usando estamos desglosando aquí tiene el c sub cero verdad que cuando n vale cero aquí aquí en este ejercicio p vale pi que ya lo vimos escribimos esta expresión toda esta lo escribimos allá lo simplificamos se dedujo la función a partir de la descripción que estaba ahí y luego se integró desde cero a dos h y la otra parte cero esta integral es una integral inmediata esa integral que está ahí nosotros podemos jugar un poco con ella llevarla a a Wolfram por ejemplo la integral la podemos llevar a Wolfram y entonces tendríamos lo siguiente vamos a copiarla por ejemplo si nosotros la copiamos desde aquí con más p este número integral vamos a copiarla así mismo y miramos que esté bien copiada ahí está copiada la integral y luego entonces le damos a copiar y al darle a copiar un segundito disculpe nos vamos ahora a Wolfram para pegarla vamos a abrir otra ventanita de Wolfram para no para que le quede la pizarra a usted segundito entonces jóvenes bien abrimos aquí Wolfram y ya entonces pegamos hemos pegado recuerden siempre que tenemos que revisar algunas veces cuando pegamos Wolfram Wolfram no no lee bien o no interpreta algo pero nosotros tenemos que mirar que estemos pegando lo que dice vamos a darle a enter a ver estas fracciones que están afuera generalmente hay que revisar y ya míralo ahí Wolfram ya la la calculó la evaluó el valor del pi lo puso dividiendo porque era toda la integral entre pi y esta la la reorientó pero es lo mismo toda h sobre pi una integral inmediata pero se sacó fuera la expresión es lo mismo se resuelve rápidamente por eso no perdimos tiempo en esta aritmética venimos aquí mírala aquí tenemos que c sub 0 es h sobre pi ahora vamos a calcular todos los otros c c sub 0 es h sobre pi estamos practicando la serie compleja de Fourier ahora vamos a calcular los otros c recuerden que p vale pi como p vale pi cuando yo ponga pi ahí ponerlo un poco más grande déjame si muy bien cuando yo ponga pi aquí se va a simplificar pi en el numerador y en el denominador entonces este es el caso aquí ya se ha simplificado el pi y esto y he puesto donde está p pi y entonces simplemente aquí se ha usado la expresión de la fórmula de Euler para esta parte se copió ahí mirad aquí la función que tenemos una función par y entonces como la función es par hay una de estas dos integrales que se va a simplificar porque una función par por el seno que es par el seno es impar y ella da impar entonces la integral de esta va a dar cero porque esta es esta es una función impar ya dijimos el producto de una par por un impar da impar y ahí solamente no limitamos a calcular la del producto por el coseno entonces tenemos esta integral que es una integral que se puede hacer por parte cómodamente pero recuérdense que aquí lo que teníamos era perdón aquí lo que teníamos era lo siguiente lo mismo de ahorita nosotros teníamos vamos a revisar esta partecita porque me parece como que aquí este do de aquí no va aunque yo en la parte de abajo creo que no lo incluí vamos a revisar esta partecita repito porque creo que el do de aquí no va pero vamos a revisar entonces la integral aquí me falta un do aquí me está faltando el do aquí un do en el denominador mire ese do pero ese do ya nosotros lo simplificamos así ya lo vi está bien lo que se pasa que ya yo hice el proceso directo en este caso aquí había un dos la integral la estoy haciendo de cero a pi y entonces el do b se lo simplifique con el dos ya ahora si esta es la función salió fuera esto y esta integral es un integral por parte que se hace de manera inmediata también la podemos introducir pero es un integral por parte donde usted coge a esto u y a esto db el coseno y entonces puede hacer su integral vamos a introducirla en el software de Wolfram para confirmar que no haya ningún error de hecho vamos a poner toda la expresión miramos que está bien copiada aquí copiamos y nos vamos a Wolfram entramos aquí en Wolfram y pegamos son integrales inmediatas como quieran le damos a enter entonces observamos primero que esté bien copiada así todo esto es lo mismo que teníamos y nos dio nos da seno al cuadrado de h n sobre 2 h por n cuadrado eso eso es lo que tenemos aquí para todo n mayor o igual que 1 sí ya lo que nosotros hacemos escribir Recuerden primero cuál era el mandato. El mandato era demostrar la serie de Fourier para esa función, pero además demostrar que la teníamos de estas dos maneras. Eso lo vamos a demostrar. Nosotros vamos a tener esta primero, que es lo que estamos haciendo, y después vamos a mostrar qué es equivalente a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Mire la expresión ahí. Ese sería el coeficiente de Fourier que ya está colocado aquí. Vamos a ponerlo un poco más grande. Perdón, más grande aquí se ve. Simplemente el C sub cero, míralo aquí, que era H sobre 2, perdón, sobre pi, que lo calculamos anteriormente aquí. Más lo otro con el 1. Calculamos el cero aparte, por costumbre, como siempre se hace. Entonces, ya simplemente sustituimos este aquí. Y nos queda esta expresión. Esa expresión que está ahí, esa serie, para la función triangular que ya nosotros hemos visto. Nosotros podemos incluso, para comparar, como mismo hicimos con la otra, pero darle un valor fijo a H. Pero bien, vamos a seguir. Entonces, primero, ¿qué es lo que hemos hecho? La hemos puesto ahí, hemos puesto la expresión, y esto es ya por la definición de la expresión de serie de Fourier. Y aquí lo que se ha hecho es, en la segunda parte, por ejemplo, Si usted entra a este pi sobre H multiplicando dentro, le va a quedar aquí, perdón, H sobre pi, le va a quedar ese H sobre pi. Pero si lo agrega multiplicando aquí, fíjese que aquí se ha puesto toda la cantidad al cuadrado. Bueno, vamos a mostrar lo que es equivalente escribiéndolo, para no tener que dialogarlo. Vamos a demostrar que ya de ahí llegamos a la primera parte, que nosotros queríamos. Entonces, para ello, nos mudamos a la pizarra número 11. Pizarra número 11. Creo que me he detenido demasiado hoy. Y no voy a poder rendir en otros ejercicios. Pero no importa, en la próxima también lo hacemos. Hacemos los otros ejercicios que dije que íbamos a hacer. Porque lo importante es que se entienda. Y aunque yo copio alguna parte de los materiales para poder rendir, nunca entiendo que algunas veces, si uno lo escribe, es mucho mejor. Y además, si escribiendo, se van viendo algunos errores que cometo de escritura también. Pizarra número 11. Mire lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Voy a demostrar que esto que tenemos es igual a esto. Entonces, voy a coger la azul y la voy a convertir en la negra. Sencillo. Mi función, f de x, es igual, multiplicando dentro, es igual a h sobre pi, por 1, ¿verdad? Más sumatoria, desde n igual a negativo infinito, hacia el infinito, de h sobre pi, que entró dentro porque es una constante, y ahora voy con la parte azul. Aquí tengo seno de h, de h, n, al cuadrado, entre h cuadrado, porque ese cuadrado lo distribuyo, sobre n cuadrado. Luego, entonces, usted puede simplificar una h de esta. Con una h de esta. Y ya le queda exactamente así. Abajo le va a quedar pi por h por n cuadrado. O sea, que esto se es equivalente. Entonces, ya la parte azul que está ahí, es la primera parte que nos pidieron demostrar. La parte azul es la primera parte que nos pidieron demostrar. Que ya llegamos a ella. Lo que ahora vamos a demostrar, que es equivalente a la otra parte. Vamos a volver atrás para recordar. Aquí. En la segunda parte, aquí. Eso es lo que hemos demostrado. Esa es la serie compleja de Fourier para esta función, que ya incluso también la hemos graficado, la función. Más luego, también le agrego la gráfica al material que le comparto. ¿Qué falta? Bueno, demostrar que eso es igual a esto. Podemos, esa parte la podemos hacer de dos maneras. Podemos, nosotros podemos desarrollar la serie de Fourier, pero no en compleja. Y demostrar que es igual a esto. O simplemente, en este caso, llegar desde aquí hasta aquí. Para demostrar que es igual. Bueno, entonces, esa es la forma que lo hago. Esa es la forma que lo hago. Dice que ahora voy a demostrar la equivalencia de ambas representaciones de serie de Fourier. Dice que lo voy a hacer convirtiendo el lado izquierdo en el lado, convirtiendo este lado en este otro lado que queremos, lado izquierdo en el lado derecho. Entonces, partimos ya de que, de que, un segundito, observamos algo, perfecto. Entonces, yo copié primero esta parte que fue la que ya demostramos. Y desde aquí vamos a llegar a este lado. Que es el que tenemos que demostrar. Entonces, para mayor comodidad y no escribir tanto. Decido llamarle a esto. B sub n. Todo ese término le llamo B sub n. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Bueno, de que B sub n es lo mismo que B sub n, porque si yo cambio a n por menos n, el hecho de que el seno sea impar, sale el menos fuera y aquí el menos se simplifica por estar elevado al cuadrado. O sea, esta expresión en término de N, evaluada en N y evaluada en menos n, da lo mismo. Así que usted lo puede ver aquí. Entonces, si le llamo a esto B sub n, usted puede observar que B sub n es igual a B sub n. Entonces, fíjese que se pone súper cortita así cuando uno donde está todo este paquete, le llama B sub n. Entonces, ya esta sería la misma expresión. ¿Qué hago? Vengo aquí. Y esta es mi B sub n. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí lo que yo he hecho es lo siguiente. He multiplicado por 2 y he dividido entre 2. Si yo multiplico por 2 afuera y divido entre 2 y el 2 del divisor lo entro dentro, se ve así. Eso es multiplicar por un 1 conveniente. A mí no se me debe olvidar para dónde que voy. O sea, yo voy para acá. Entonces, yo tengo que de alguna manera expresar todo eso en términos del coseno, que es lo que me está faltando. Entonces, nada. Multiplico y divido por 2. Cuando multiplico y divido por 2, la sumatoria luego la dividí en 2. La dividí de... Recuérdese que esos valores son para lo n, que son diferentes de 0. Porque en el caso 0 ya lo hicimos ahí aparte. Desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 al infinito. Entonces, míre la de 1 a infinito, que la puse primero aquí. Y desde menos infinito a menos 1. Míre la otra aquí. ¿Eh? Súper bello, súper elegante, súper bonito. Súper precioso. Entonces, ¿qué tenemos en la segunda parte? En la segunda parte, lo que hicimos fue lo siguiente. Si yo, en esta expresión que está aquí, cambio a n por menos n en toda parte. Entonces, los límites lo puedo evaluar en los valores positivos. O sea, si yo pongo aquí, donde está n, pongo menos n. Donde está n, pongo menos n. Entonces, puedo cambiar los signos aquí. Porque aquí yo estaba evaluando en lo entero negativo. Es lo mismo que evaluar en lo entero positivo y ponerle el menos al n. Eso fue lo que hicimos ahí. Cualquier pregunta, repito, que vamos súper detallados. No hemos rendido, pero lo importante es que se entienda. Luego de ahí, entonces hemos agrupado la dos sumatoria otra vez. Así que agrupando la dos sumatoria, sería la sumatoria de uno al infinito de esta parte. ¿Y qué es lo que usted observa que está en el paréntesis? Es el seno de x, ¿verdad? En término de variable compleja. El seno de n, de n, x. En término de variable compleja. Perdón, el coseno. Míralo aquí. Porque el seno es con un menú aquí arriba y dividido entre ellos. Y ya llegamos. Ya llegamos. Porque reemplazando esto por su equivalente, que es el coseno. Exactamente. Y retomando otra vez quién era el v sub n. Exactamente la expresión a la que queríamos llegar. Luego entonces ya se ha demostrado la parte dos. Y además ahí se practicó la serie compleja de Fourier. ¿Verdad? Se hizo la grafiquita. Un ejercicio de tutoría muy, muy bonito. Vámonos ahora a la tercera y última parte, creo, que es de ese ejercicio. No nos va a dar tiempo para otra parte. Para otro ejercicio. Pero este sí vamos a concluir. La tercera parte dice que sea G una función periódica. O sea, igual a esto. O sea, G es esta función. Que es un medio del logaritmo de uno entre el valor absoluto de dos veces seno de X sobre dos. Desde menos pi a pi. Entonces demostrar que esta sería una representación. Esta forma para la función, como le decía, antes de que, antes de seguir, que lo tenía pendiente. Si nosotros tomamos esta sucesión, esta serie, perdón. Y si pensamos, por ejemplo, en que H vale uno, que sería un valor cómodo. Si H vale uno, yéndonos a la gráfica aquí, mire. Entonces esto sería uno, dos. Y después del dos está el pi. Porque H vale uno. Entonces nosotros podemos también representar y ver los primeros términos de esa serie y ver que se aproxima la función. Por ejemplo, vamos a tomarla. Esa parte la tenía pendiente. Y como aceleré ahí me iba a ir. Entonces tomamos, vamos a tomar esa parte, la llevamos a Wolfram. La copiamos. Vamos a copiarla aquí, que ustedes lo vean. La copiamos. La serie. Allá tenemos que limpiar y donde esté H poner un 1, o sea, quitarla la H. La copiamos. Nos mudamos a Wolfram. Segundito. Ya estamos aquí en Wolfram. Y pegamos. Al pegar, siempre debemos revisar, ¿verdad? Déjame ver. Aquí lo que vamos a hacer ahora es quitar esa H. Quita la H que está multiplicando porque es C1, ¿verdad? Aquí le quitamos infinito y vamos aumentando los términos poco a poco. Vamos a ponerle un 1 por el momento. Y quitamos la H de aquí y la quitamos de aquí también. Y ya creo que no hay que quitar la demás parte. Le damos a Enter y revisamos si está bien copiado. Por ejemplo, observamos aquí. Era entonces 2 sobre pi por 1 medio por la sumatoria. Ahí tenemos nada más de de 1 a 1 por el coseno. Sí, está bien. Aquí hay que ponerle una multiplicación porque este coseno, esta N que está ahí la entendió como dos variables. Claro, aquí la está simplificando, pero a mí me interesa que esa N también la cuantice. Vamos a ponerle por aquí, a ver. Vamos a Enter. Este resultado me lo está dejando en términos del coseno de esa N. No la está... Ah, mire que es lo que pasa. Es que lo está viendo esto como si fuera una multiplicación porque tiene este paréntesis. Es importante ver esto, repito, porque uno puede pensar y qué es lo que está mal y revisa. Pero ahí lo que está es multiplicando la suma por el coseno. Por eso está la del coseno la ve como si fuera otra variable. Y cuando da la gráfica la da de una función de dos variables. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Bueno, podemos hacer dos cosas. Primero, vamos a quitarles el slash. Vamos a ponerle por. Y podemos ponerle una llave, un paréntesis, para que entienda que ese coseno está dentro de la sumatoria. Entonces, aquí le agregamos otro paréntesis. A ver. Y ahora le damos a Enter. Fíjese, ahora, como quier... Deja a ver. Ahora tiene otro paréntesis aquí. Vamos a ver. Sí, mírelo ahí. Aquí ya está diferente a como está ahorita. Lo ves. Y ya sí lo tiró. Ese es el primer término nada más porque nada más calcula cuando N vale 1 te queda S. Y siempre es bueno poner uno solo para uno ver que esté bien. Fíjese cómo ya va formándose el triángulo con nada más con el primer término como el triángulo. Nosotros le vamos a agregar ahí varios términos para ver. O sea, no lo vamos a... No vamos a durar mucho. Vamos a ponerle los primeros cinco términos, ¿verdad? Ya ahí le puse los primeros cinco. Le damos a Enter. Y ya ahí el triángulo va tomando más forma de triángulo. ¿Lo ves? Fíjese, recuérdense que dijimos que H valía 1. Este valor de aquí es 2. De 2 a pi es 0. ¿Lo ves? Y es una función triangular. Y ahí nada más hemos puesto cinco términos. Y tenemos muy buena aproximación. Podríamos... Vamos a poner 10. Aunque llega un momento en que el software ya... Mírenlo ahí. Ahí está mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. La serie para esa función. Nada ahí. Entonces, muchas veces también el estudiante pregunta, profesor, ¿para qué yo quiero una expresión, una expresión que se veía simple? ¿Para qué yo quiero expresarla como una serie donde esas series son así? Lo primero que le digo es que la serie en ninguno de sus elementos es para trabajarlo manual. Ahora, esto es una expresión ya compacta sobre un elemento periódico donde usted puede trabajar con ella, puede programar. Generalmente, si hay algo que se comporta que va funcionando así, que se haya un potencial, una fuente que va funcionando así, entonces ya usted tiene una expresión compacta para trabajar con ella. Y se resuelven muchas cosas. Esas funciones a trozos que son periódicas. Porque recuérdese, usted nada más está viendo un periodo, pero esta es la gráfica. Eso es lo que va pasando. Usted observa y sabe, por ejemplo, es un mal ejemplo, pero esto es lo mismo cuando alguien está en un hospital o algo que van pasando, no sé cómo se llama eso, pero los signos vitales o cualquiera del lector de frecuencia o de algo, trabaja así. así. Si usted tiene un elemento donde tiene una fuente de una función que está trabajando así, usted no tiene que programarla cada ticket que cuando termine vuelve, no. Ya usted le introduce la función y el elemento que sea, trabaja con esa función. y ya sabe que es periódica de dónde a dónde, cuándo debe subir, cuándo debe bajar y sigue en ese formato. Bueno, este otro ejemplo que está ahí mostrado, ¿verdad? Y ahora volvemos a nuestra presentación para nosotros. La verdad que, bueno, escribir en la presentación ayuda a ahorrar un poco de tiempo aunque uno escriba también, porque ahí, aparte de que le comparto el material. Entonces, dado ahora esta función, de encontrar la serie para ella. Esta función. Y dice que aquí le dan una pista. Bueno, primero vamos aquí a la solución, a dialogar y a esta parte. El objetivo es calcular la serie de Fourier de esta función. fíjese que yo le hice ya un cambio a la función. ¿Por qué? Porque la función tenía aquí dentro del logaritmo uno sobre. Entonces, si tengo uno entre por la propiedad del logaritmo, si lo subo arriba, todo esto, y bajo, entonces viene un menos aquí. O sea, el objetivo, primero, dialogando entre nosotros, dice, el objetivo nuestro es obtener la serie de Fourier para esa función sobre este intervalo. O lo que es equivalente obtener la serie de Fourier para esta función. ¿Por qué para esta función? porque ahí dice dos veces el seno del ángulo mitad. Entonces, si yo tengo dos veces el seno del ángulo mitad, o sea, de X entre dos, diciendo que X varía desde menos pi a pi, pues yo puedo obtener a X y X variando desde menos dos pi a dos pi. Entonces, yo establezco por qué, qué es lo que haré para obtenerla. Dice que haré esto obteniendo la serie de esta función. No me estoy yendo directamente por uno de los caminos que me sugieren, sino que voy a obtener la serie de esta función sobre este intervalo. Esta es la serie del logaritmo de X sobre dos. Perdón, del logaritmo del coseno de X sobre dos. Usted dirá, bueno, pero por qué tú vas a obtener esa si la que te está pidiendo es la otra. Vamos a obtener una relación. Entonces, vamos a obtener una serie para esta función y entonces llegaremos al resultado deseado por una traslación simplemente. Bien, entonces, ya luego por una traslación de la función que vamos a representar vamos a llegar al resultado deseado. No me estoy yendo totalmente por la parte que me dice, aunque creo que lo voy a usar. Bueno, primer paso. Recuerden que lo que yo voy a hacer es obtener la serie de esta función. Entonces, mi función es esta, recuérdelo, en principio. Entonces, nada, voy y voy a obtener los coeficientes. no estoy trabajando con la serie compleja de Fourier, sino con la serie real. Entonces, a, eh, la función que nosotros tenemos esta, es una función par. ¿Por qué? Porque el coseno es par. Entonces, cuando usted introduce el valor, el primero que trabaja con el, con el valor es el coseno. Después va el logaritmo, pero el coseno, si es negativo, da igual que si fuera positivo. O sea, es una función par. Como es una función par, vamos a tener un desarrollo coseno en la serie de Fourier. Si fuera en la serie trigonométrica, por las mismas razones que ya hemos explicado antes. Es decir, aquí se van a anular todos los, los B de la serie de Fourier. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo se calcula lo B? De esta manera. Entonces, si la función es par, cuando se multiplique por el seno va a ser impar y esto va a dar cero. Ya, esto se sabe. O sea, que nada más vamos a tener un desarrollo en términos de coseno. Eso es lo que estamos diciendo. Como ahorita, cuando la función era, era impar, entonces teníamos un desarrollo en términos de seno, como fue este caso. Pues bien, moviéndonos aquí, donde íbamos, eso es lo que estamos diciendo. Que como la función es una función par, nosotros vamos a obtener el desarrollo simplemente en términos de lo A, porque el B sub N es cero. Le estoy llamando aquí su K. Pero K y N no importa, el índice mu. Así que el valor de P vale pi, sería entonces 1 sobre pi, integral desde menos pi a pi, el coseno de KX, o la función que en este caso es esta la función. Como esto, una función par por una par, da par, entonces sería dos veces la integral desde, o sea, 2 sobre pi, la integral de cero a pi, porque esto es par. Ya nosotros lo hemos dicho anteriormente. Para todo K mayor o igual que 1. Obviamente, el problema muchas veces radica en que uno pueda calcular esta integral aquí. Entonces, para evaluar esa integral que está ahí, o sea, yo necesito evaluar esa integral para encontrar el A su K. Lo que estoy diciendo aquí es que, bueno, recuérdense que al final vamos a tener la serie de esta forma, ¿verdad? esto que está aquí es el el coeficiente de cero. ¿Verdad? Porque recuérdense que A su cero, vamos a recordarlo aquí, este era A su cero aquí. Mírenlo aquí y en la serie era un medio de A su cero, mírenlo ahí. Simplemente le he escrito esa parte, pero con el A su K no lo he calculado todavía. Porque está puesto ahí, mírenlo ahí. entonces nosotros tendríamos que la serie de Fourier se vería si un medio del A su cero el A su cero es la integral de la función más la sumatoria que esta es la sumatoria aunque está escrito en esa notación es lo mismo del A su K que el A su K viene dado por esta expresión o sea, el escrito ya para todo X que pertenece desde menos pi a pi que hacemos para el A su K integramos por parte nuestro A su K integramos por parte aquí nuestro A su K la integral por parte hay algunos pasos de esa integral por parte que yo me voy a ahorrar pero que ustedes lo pueden lo pueden confirmar lo pueden hacer para que vea la parte de de integral por parte valga la redundancia a quien se llamó U y a quien se llamó DB nosotros llamamos U al logaritmo y al DB al integral entonces usted puede derivar ese logaritmo y le va a dar la tangente porque la derivada de un logaritmo usted pone en el denominador el argumento y deriva ese argumento la derivada del coseno es menos seno por eso aquí en la integral por parte tiene más bueno pero ya le estamos diciendo a quien llamé U y a quien llamé DB entonces llamé U al logaritmo y DB al DB al coseno de K de K de K X aquí tengo un error de escritura y es que se me fue una N pero es K esa N se me fue porque como uno siempre usa la N se me fue esa N aquí pero es K X eso lo arreglo después voy a seguir bueno eso está evaluado de cero a pi de cero a pi que pasa que el seno el seno de N pi se hace cero el seno de N pi se hace cero porque porque el seno es cero precisamente en los valores N pi y si equivaliera a cero esto también me da me da cero me da cero porque el 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 cero también se anula entonces esta parte se anula en en cero se anula y se anula en N pi o sea todo esto es cero que que es lo que me está quedando bueno me está quedando nada más la integral pero la integral multiplicada por este valor que simplifica el 2 y me queda entonces en el denominador pi por k o sea 1 sobre 2 pi pi k el seno de k x se quedó igual seno de k x y he descompuesto la tangente la tangente de x sobre 2 es lo mismo que seno de x sobre 2 sobre coseno de x sobre 2 estoy en super cámara lenta explicando entonces lo que lo que he hecho aquí escribir una una identidad para toda esta expresión aquí está la identidad que he utilizado por ejemplo déjame ver ahí hay hay una parte que tengo que explicar por ejemplo primero he hecho una sustitución por ejemplo aquí lo primero que he hecho es llamar a x sobre 2 lo puedo llamar u pero como a mí no me gusta no quiero cambiar de letra me quedé con la misma letra por ejemplo aquí si yo a x sobre 2 le llamo u un cambio de variable si x sobre 2 es igual a u entonces u sería x sería igual a 2 u 2 u u entonces simplemente se hace ese cambio de de variable y esto se va a ver así ¿por qué? porque piense que donde quiera que está la x aquí usted tendría u pero que yo dejé la misma x si x sobre 2 es igual a u por ejemplo cuando x vale 0 u vale 0 y cuando x vale pi u valdría pi medio y aquí en vez de x entonces usted tendría 2 u que sería 2 u k y aquí tendría u y u pero repito como no me gusta variar la letra hice el cambio con la misma letra pero si le confunde usted toma aquí la sustitución de que de que x sobre 2 es u si x sobre 2 es u el diferencial de x sería 2 veces el diferencial de u por eso sale este 2 fuera bueno ya expliqué esa partecita parte por parte bien detalladita cuál es la otra que sigue ahora ahora yo voy a usar esta identidad esa identidad es muy conocida porque esa identidad es simplemente el coseno de una suma el coseno de una suma pero usted la puede ver bueno usted puede desarrollar esta y verificar la identidad no no voy a detenerme en esta parte usted puede desarrollar esta puede ponerle 2 pi k por x y el y el coseno de x y entonces lo desarrolla y verá que equivalente a esto entonces conociendo esta identidad que nosotros tenemos tenemos lo siguiente nosotros podemos escribir aquí aquí hay o sea si nosotros agarramos esta expresión que está aquí esta que está aquí y desarrollamos en término de esta que está aquí vamos a obtener una expresión equivalente para el el argumento dos veces este que está aquí eso es lo que lo que tenemos o sea si usted si usted le da valores aquí y lo va desarrollando y lo suma para los primeros k términos incluso lo puede revisar va a obtener una expresión equivalente a esta en términos de la suma o sea con el dos con el dos que está ahí dentro fíjese que el dos ya no está fuera ese dos dentro dándole valores fíjese que aquí está el término de n porque lo que dejé acá fue el último término el límite superior usted le da valores aquí cuando n vale uno cuando n vale dos cuando n vale tres sucesivamente así hasta acá y después lo suma y le va a dar dos veces esto lo puede hacer entonces usando esta identidad entonces ¿qué pasa? haciendo esta sustitución para esta expresión dos veces aquí y resolviendo la la integral y evaluando o sea porque esto es una suma finita la integral de la suma es la suma de la integral o sea que aquí usted integra el coseno y después lo evalúa de cero a pi medio cuando usted evalúe la integral y haga la suma le va a dar eso que está ya se calculó el azúcar el azúcar se calculó o sea que ya yo puedo poner ojo obviamente que hay unos pasos de aritmética que usted tiene que hacer cuando usted ya el azúcar se calculó se hace los pasos de aritmética que no están desglosados aquí y entonces ya yo tendría mi serie pero ojo tengo una serie para una puede ser que que uno sobre pi entre dos este es el azucero el azucero no lo he calculado todavía calculé este lo puedo sustituir ahí la serie se va a ver así pero esta es la serie de esta función recuérdelo entonces la serie de esa función se ve así solamente en términos de lo a porque ya dijimos que b suene cero ahora que observamos aquí esta serie la serie de esa función y de y está en términos de la sub cero sabemos quién es el azucero entonces para todo x que pertenece al intervalo de menos pi a pi entonces qué qué es lo que hemos hecho para engañar el camino de calcular el azucero para no tener que resolver la integral que se puede hacer también pero que se puede complicar de evaluar para calcular el azucero lo que hemos hecho lo siguiente vamos a suponer que nosotros evaluamos o sea observemos con el propósito de calcular el azucero nosotros podemos simplificar los cálculos simplemente vamos a tener a observar que f en cero es igual a cero verdad por ejemplo quien es la función es esta si usted evalúa a x en cero le da coseno de cero el coseno de cero es uno y el logaritmo de uno es cero o sea con ese dato podemos ahorrarnos tener que evaluar a su cero que significa tomar todo esto y evaluar y evaluar a x en cero y saber que da cero entonces si yo evalúo x en cero aquí me queda cero de este lado ahí me quedaría su cero entre dos y el coseno de cero es igual a uno o sea me queda simplemente esta serie sin el coseno y me queda la su cero y esta parte que está aquí ahora nosotros sabemos lo siguiente nosotros sabemos a que es igual esto si nosotros resolvemos esta integral o recordamos la serie del logaritmo en cálculo dos logaritmo natural que la podemos evaluar en dos nosotros sabemos a que es igual esto es decir esto es igual a esta integral que es lo mismo que el logaritmo de dos o sea esta expresión que nos queda aquí para lo que nos quedaría de ese lado es lo mismo que el logaritmo de dos entonces ya eso no ayuda a simplemente calcular quien sería quien sería la su cero así que la su cero en esta parte ya poniéndolo del otro lado del otro lado opuesto sería igual a menos dos veces menos dos veces el logaritmo de dos menos dos veces el logaritmo de dos ahí ahí me falta un dos creo porque bueno si pongo cero aquí ¿verdad? cero aquí esta parte que está aquí es lo mismo que el logaritmo de dos cuando lo ponga del otro lado tengo que multiplicar por dos ahí falta un dos entonces lo ah no no perdón 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 está bien ella es menos dos veces el logaritmo de dos pero el a su cero es menos dos veces el logaritmo de dos si yo pongo aquí menos dos veces el logaritmo de dos dividido entre dos ya me queda nada más menos dos logaritmo de dos es verdad el a su cero es menos dos veces el logaritmo de dos que ya lo vemos despejado pero aquí está dividido entre dos entonces ya calculamos el a su cero mire no no ahorramos esa integral el a su cero lo ahorramos sabiendo que la función esta función evaluada en cero esto da cero repito aquí me queda su cero entre dos esto daría uno y debemos saber a que igual es esto que eso es igual al logaritmo de dos entonces el a su cero es menos dos veces menos dos veces logaritmo de dos pero si yo pongo ahí menos dos veces logaritmo de dos se va a simplificar el dos y me va a quedar esto que pasa esta serie es la serie de esta función pero esta no fue la que me mandaron a buscar a mi pero desde el principio nosotros dijimos como íbamos a llegar y lo vamos a mostrar ahora que es lo que vamos a hacer de una traslación a esa serie una traslación a esa serie para llegar a la que queremos que traslación la siguiente el logaritmo del coseno hemos cambiado aquí a x por x menos pi hemos cambiado repito a x por x menos pi en todas las partes o sea una traslación entonces al hacerle esa traslación estamos trabajando en este intervalo desde menos dos pi a dos pi fíjense que aquí dice k por x menos pi y aquí x menos pi usted puede desarrollar el coseno de esta parte y darse cuenta que el coseno de coseno de de este ángulo perdón el coseno de este ángulo vamos a a mostrarlo déjame ver donde se lo pongo yo creo que voy a tener que escribir un poquito porque no la no la puse aquí abajo la identidad pero si usted traslada el el coseno en un en una distancia de pi a ese valor sería como pi medio fíjese que en realidad si usted puso aquí x menos pi lo que usted hizo fue simplemente restarle pi medio al argumento como usted le restó pi medio usted sabe que de matemática básica el seno de un ángulo es el coseno del complemento en este caso o sea si usted tiene seno de de 30 es lo mismo que el coseno de 60 eso son la identidad de la cofunción por esta razón esto que está aquí es igual a esto porque el coseno de un ángulo menos pi medio es lo mismo que el seno del ángulo el otro que hizo aquí fue el coseno de una diferencia coseno de k por x menos k por pi y eso simplemente es igual al coseno eso es igual a a eso es igual a a a a lo siguiente vamos 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 a escribirlo en esta parte para ver cómo esta se transformó en esta entonces vamos a escribirlo un poquito yo no quería escribir pero bueno ya se me se me ha terminado el tiempo vamos a terminarlo ahí ustedes lo hacen miren simplemente usted aplica el coseno de una diferencia el coseno de una diferencia eso es igual al coseno de k x por el coseno de k pi el coseno de k pi lo hicimos ahorita que era menos uno elevado a la k cuando usted lo multiplica por este le va a quedar un menos uno que va a venir aquí ya y menos más el seno de k pi de k x por el seno de k pi pero el seno de k pi es cero o sea que ya eso era lo que yo iba a escribir aplica el coseno de una resta y le va a dar eso entonces esa esa función que está ahí es la serie de esta serie pero recuérdese usted recuérdese usted que nosotros voy a devolver un segundito nosotros dijimos que la que andábamos buscando era esta que era equivalente a la otra y estamos haciendo esta vamos a ver donde estamos recuérdese que es el equivalente a esta y esta es el equivalente a la que me pidieron entonces estamos aquí pero esa que está ahí la podemos escribir de esta manera si nosotros otra vez volvemos y encogemos el ángulo es decir en vez de x entre 2 trabajamos entre x la encogemos en este ángulo que está ahí entonces ahora nosotros estamos listos para escribir ya la función g de x que fue la que me pidieron a quien fue que me pidieron a g de x verdad g de x era esta que está aquí entonces como g de x era esta que estaba aquí yo tengo esta serie y tengo esta serie a esta que se llama corazoncito de la serie corazoncito nosotros tenemos lo siguiente si nosotros multiplicamos a ambos lados por menos un medio a ambos lados de corazoncito vamos a tener esto corazon 2 pero corazon 2 ya si es la que o sea la que nosotros necesitábamos y si la queremos la podemos tener en el intervalo de 0 a 2 pi y ya esa que está ahí es esta que tenemos aquí la misma corazon 2 verdad la misma corazon 2 lo único que hemos hecho aquí es este un medio que está aquí lo hemos reescrito déjame ver dónde está ese es un medio del logaritmo de 2 ajá de 0 a 2 pi un medio de esto que está aquí y simplemente lo escribimos del otro lado mírenlo aquí y esta era la función que nosotros necesitábamos escribiendo ese un medio logaritmo de 2 de este lado mírenlo ahí fíjense esa era la función que nosotros teníamos usted puede agrupar sacar el factor común un medio se lo voy a llevar para que la vea otra vez mire la depresión de la función g entonces multiplicada por un medio desde 1 al infinito y el valor sub 0 ya era el que teníamos anterior o sea usamos la serie de la función para aproximarlo ya la función era esta pero con ella aproximamos el último resultado que tenía para la g entonces ya ahí culminamos ese ejercicio así habiendo hecho todos los pasos que nos pidieron lo vamos a dejar ahí me pasé como con con dos minutos feliz navidad feliz año nuevo y nos vemos pues en la próxima tutoría guau guau chau 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 Erfahró cheau